Buenos días, pues no, voy a ser sincero, la semana ha sido desastrosa, o sea, no creo que merezcamos los profesionales lo que hemos vivido esta semana, apareciendo cada día en los entrenamientos, donde jugadores iban causando baja por el tema del COVID y contagiando compañeros y cada día van apareciendo, pues realmente esto no es una semana de preparación para un partido de fútbol, es una pantomima. Bueno, aparte es que no lo puedo entender, porque es una situación que es evidente que es excepcional, es decir, nosotros nos vamos de Navidad con cero casos de COVID, en la Liga hay un equipo que tiene, pero el resto nadie, y volvemos y todos tenemos casos de COVID, y unos tienen ocho, otros tienen diez, otros tienen dos, y que esto se pretenda enfocar como una cosa normal y que todos partimos con las mismas condiciones, me parece una broma, es decir, realmente estos son jugadores, son profesionales, son personas, hay gente que está en casa pasándolo mal, pretenden que además cuando los recuperes enseguida los pongas a jugar, cuando hay gente que no puede respirar, hay gente que lo pasa mejor, otros peor, me parece que era muy sencillo, era correr la jornada, dejar que todo el mundo tenga la incidencia que tenga que tener en casos, y que luego pues ya la gente es recuperada y a partir de un momento arrancar, ¿no? Eso es un sentido común, vamos. O por lo menos en los partidos donde hay casos tan claros, nosotros, ya te digo, el 50% de la plantilla no está disponible mañana, y de ese 50% al 80% son casos de COVID. Pues entonces, tú ya me dirás qué forma de competir es esta. Entonces, es tan sencillo como aplazar el partido, que lo hemos intentado, se nos ha dicho que no por activa y por pasiva, incluso nuestro rival, que ha estado súper cortés y elegante, ha dicho que lo entendía, que lo que hiciera falta, o sea, que aquí quiero dar las gracias al Cartagena, pero, bueno, con el rollo de que si tienes cinco ya tienes que jugar, pues eso me parece que el que lo ha pensado, eso lo ha pensado muy mal. Que tú puedes, la carga viral te pueda aparecer a nivel de PCR, de antígeno, tercer o cuarto día, ¿no? Por lo tanto, el domingo casi seguro que el Almería va a jugar con algún jugador con el coronavirus, es que casi seguro, porque tenemos muchos. Bueno, lo que se hace primero es un trabajo psicológico bestial, porque los jugadores, cada uno tiene su forma de ser, y ver que hay compañeros que se están poniendo enfermos y que te puede tocar en cualquier momento a ti, pues empezamos por ahí. A partir de ahí lo que hemos intentado es decir, vamos a por todas igualmente, vamos a intentar que esto no nos afecte, e intentar sacar el partido y entrenándolo, pues como lo han hecho desde que hemos llegado el 11 de julio, con una profesionalidad y una entrega espectacular, y por lo tanto los soldados que me quedan en el equipo están dándolo todo para intentar salvar este partido como sea. Bien, a mí el Cartagena ya lo dije en la jornada uno, me parece un extraordinario equipo, con un trabajo a nivel de dirección técnica buenísimo, porque es un equipo súper bien trabajado. Se ha demostrado que luego la victoria del Almería allí no ha sido, ha sido una victoria de las pocas que ha habido, porque el Cartagena ha sido un equipo fuertísimo en casa, y a partir de aquí, ¿qué te voy a decir? De jugadores como Rubén Castro, de Gallar, de Bleasis, de Callarga, pues son futbolistas muy interesantes, muy buenos, y que bueno, seguro que van a venir a intentar llevarse el partido. Sí, más tiempo inactivos, porque nosotros no pudimos jugar en Lugo, porque bueno, en este caso ya no se respetó la norma, sino lo que decidieron los políticos, quiero decirte que es muy difícil para entender para nosotros todo lo que nos está pasando. Además, te añado, nos faltan jugadores, obviamente, por el tema de la enfermedad, bastantes, tú tienes un jugador sancionado que iba a cumplir en Lugo la sanción, y nosotros no teníamos ningún problema, disponibles estábamos, ahora resulta que tampoco puedo disponer de este jugador para este partido por la normativa. Es decir, se nos han juntado muchísimas cosas, donde el factor claro, 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 es que esto es una situación extraordinaria, y como situación extraordinaria no se está tratando de una forma diferente, se está tratando como si no pasara nada, y eso es mentira. Bueno, lo que vamos a hacer es intentar mantener la comunión que tenemos con nuestra afición, nos ha ayudado muchísimo y ha visto que el equipo lleva toda la primera vuelta sin perder en casa, es decir, que también le hemos dado motivos y resultados y buen juego para que disfrute, y va a ser un día más así, que nosotros vamos a intentar en estas 48 horas que quedan, preparar al máximo con las circunstancias que vayan saliendo por el camino, porque no las sabemos, que los jugadores que salgan estén súper, súper preparados para intentar ganar el partido. Sí, sí, nosotros hemos dado, prácticamente hemos cambiado media hora de entrenamiento, es decir, les he dicho a los futbolistas que ni nocheviejas, ni nocheviejas, el brindis con la familia, lo que haga falta, pero mañana hay entrenamiento y más como ha ido a la semana, es decir, necesitamos preparar todo lo que podamos el partido con la gente que nos vaya quedando, y por lo tanto, feliz 2022 para ellos, brindis, y aprovecho para todos vosotros, para familia, para aficiones, para todo el fútbol español, pero mañana hay que estar disponible y habiendo descansado. No, el más, el más difícil, porque es que te digo lo que hemos ido viviendo cada día aquí, ha sido, ha sido, bueno, yo me he planteado suspender los entrenamientos, porque, repito, yo me siento responsable, yo me siento responsable, otra cosa es que, digamos, que la variante, no sé qué, es más, menos dañina y todo lo que quieras, pero bueno, lo que te dicen es que si tienes el COVID te tienes que ir para casa, y si tienes contactos directos, tendrías que también, ¿no?, pues nosotros hemos tenido aquí contactos directos, y van cayendo, y no he hecho nada en ese sentido, he peleado desde fuera a nivel administrativo, a nivel de gestiones, pero que no me han servido para nada, entonces, pues bueno, obviamente no me queda más que agachar la cola y tirar para adelante.